Este lunes se celebró el Día Mundial de la Tierra y para la ocasión, Fulvio Ureña, director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, llamó a todos los dominicanos a reflexionar sobre la necesidad de trabajar por la conservación de nuestro ecosistema. Y hay muchas especies que están en peligro de extinción, otras se están extinguiendo, estamos acabando con los recursos naturales, muchos ríos secos, otros contaminados. Entonces, como decían los aborígenes de Estados Unidos, la Pachamama, la madre tierra, debemos de cuidarla entre todos, entre todos debemos de colaborar para que los que vienen detrás de nosotros también encuentren un espacio donde habitar dignamente. El doctor Román, presidente del Consejo de Desarrollo del Distrito Municipal de Jaya y Comunidades Vecinas Codejave, asegura que la provincia de Duarte reúne las condiciones para que sea declarada provincia ecoturística. Provincia ecoturística, porque disponemos de locaciones geográficas, de condiciones excepcionales para diferentes tipos de turismo de carácter ecológico. Y sobre ese sentido, nosotros queremos a la población recomendar, externar, la urgente necesidad de nosotros mantenernos en armonía con las cosas naturales que nos rodean. El respeto por las otras especies que hay, lo que se llama la biodiversidad, la búsqueda del equilibrio que debe haber entre el hombre, la producción y la naturaleza. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.